La base de transporte de Tex en Granma fue la sede del inicio de la Jornada Nacional de Tránsito en la provincia. Esta institución fue seleccionada porque allí se multiplican las acciones para elevar la conciencia y el sentido de responsabilidad de los conductores en la vía. En el acto fueron reconocidos choferes destacados en el cumplimiento de la Ley 109, Código de Seguridad Vial, quienes cooperaron en la recuperación de las provincias occidentales afectadas por el paso del huracán Ian. Además, se estimularon a varios medios de comunicación masiva que mediante sus programas y espacios informativos contribuyen a elevar la educación vial de la población. Cada año en la Jornada de Tránsito se realizan acciones que permiten fomentar la educación vial en niños, niñas y adolescentes. Con este propósito se convoca al concurso La Familia y el Tránsito. En esta ocasión fueron premiados los ganadores a nivel provincial en las categorías de Dibujo, Poesía y Cuento. La 59 edición de esta jornada en Granma presta especial atención a las víctimas como consecuencia de los accidentes de tránsito. La celebración de este espacio busca perfeccionar la labor de educación y prevención y persuadir a los usuarios de la vía de la práctica de conductas más responsables. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.